Camaradas de Plástico, sean bienvenidos a la revisión en nuestro canal. Hoy tenemos para presentarles a Miles Morales de Marvel Legends de su sección GameMapers. Bienvenidos a otro día de Plástico. Así que fue lo que hice y creo que es un poquito mejor de esa manera. Pero vamos con el empaque. Un empaque fuera de lo normal, digo, tiene su línea blanca de Spider-Verse con el logo de Spider-Man. Vemos en la lateral la figura del buen Miles Morales, al igual que la Wave que la compone. Tenemos aquí las figuras para armar armadillo, creo que es la figura. Y pues me he sacado ciertos accesorios. Y vaya que me he divertido sin esos accesorios, pero vamos a sacarle el máximo provecho. Y ahora veamos cómo luce esta hermosura. Dando inicio con los detalles, vemos que el esculpido de Miles Morales se ve espectacular. Aquí al menos Hasbro sí hizo su tarea en entregarnos este personaje bien hecho. Ahora vamos a verlo un poquito más de cerca. En cuanto al rostro, el esculpido de la máscara, solo al tacto, la textura se siente muy muy bien. La araña está muy bien representada en el pecho y tiene sus detalles en las sombreras y en el resto del brazo. Se ve como si fuera una armadura de un vigilante. Se ve de maravilla. En cuanto a las piernas, también tiene la misma textura como si fuera una armadura. Y en la parte de atrás, la secuencia, bueno, aquí se ven las nachas del Miles Morales bien implementadas. Al igual que la araña, bien centrada, ni tan desproporcionada al tamaño. En cuanto a la articulación, vemos que hacia arriba y hacia abajo, sin problema, gira la cabeza. De hecho, noto que hay una articulación en el cuello, pero no veo que funcione. Y mi conflicto principal con esta pieza es que la altura de los brazos no es ni siquiera más arriba de los 45 grados, siendo una cosa extraña en las figuras de Spider-Man. Vemos que es una figura pinless, tiene su articulación doble, que puede ser como si estuviera relajado el buen Miles Morales. Movimiento de abdomen hacia abajo y hacia atrás, el exorcista. Y también marcamos el movimiento de la cintura. Al igual que hace un split casi abierto, y vemos que la altura de la pierna levanta de esta manera, así con su respectivo corte de pierna y su doble articulación, dándose un atopateo arácnido. Movimiento de tobillo, tanto para arriba como para abajo. Realmente posee muy buenos puntos de articulación, a pesar de la limitante del brazo, pero solo vean con estos puntos de articulación las poses que puedo dar con este personajazo. Ahora bien, los accesorios. El rostro de Miles Morales sin la máscara, luce muy muy bien. Realmente no pienso usarlo mucho, pero pues hay que mostrar cómo se pone. Al igual que el cambio de manos, que es la mano donde lanza la telaraña, al igual que el puño cerrado de Miles Morales, y la mano translúcida que simula el efecto eléctrico en el videojuego de Spider-Man. En cuanto al intercambio de cabezas, pues es algo sencillito, la verdad no es nada complicado de quitar, pero poner, ahí es el reto. La verdad, yo batallé bastante para poner tan solo la cabeza, solo vean lo que batallé, así que, nada como un pistolazo de aire caliente para aflojar el plástico y ponerlo de una forma más sencilla. Ahí se ve medio chiquito el cuello, pero es por el mismo plástico que se aflojó rápido. Al igual que las manos, el sistema de cambio de Hasbro es muy muy amigable, la verdad, es un sistema que me gusta mucho. Las bolas de cambio de manos no es mi favorita, porque soy muy propenso a romperlas. El puño de Miles Morales también. Sigo insistiendo que el levantamiento del brazo me crea un conflicto para este personaje, puesto que los Spiderman y sus variantes son muy dinámicos. Y ahora sí, la mano eléctrica, que la verdad se ve muy genial, la verdad se ve muy chida, pero no quiero imaginar qué es lo que hacen la noche con ella. Y así es como luce Miles Morales con todos los accesorios puestos. La verdad, luce mejor con la máscara, así que, ¿qué les parece si me acompañan a ver la sección de poses que tenemos preparadas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Esto ha sido Regio Hunting Collectors Hasta la próxima Let's Hunt Gracias por ver el video